Señor ministro de defensa, señor jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dignas autoridades civiles y militares que nos acompañan. Señoras y señores, en mi condición de presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, les doy la más cordial bienvenida a las delegaciones nacionales y extranjeras a este importante evento que permite exhibir el estado de la tecnología en la defensa y la prevención de desastres y al mismo tiempo promueve la integración de países que compartimos una visión de desarrollo tecnológico y la creación de una nueva cultura de defensa. Desde tiempos inmemorables, el desarrollo siempre estuvo acompañado de la tecnología y de la investigación. Ello, unido al pueblo, unido al trabajo, unido a un esfuerzo y a la dedicación que impulsa también la productividad económica. Esta estrecha relación entre civiles y militares ha permitido generar acciones en beneficio de los ciudadanos. El internet, el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, fueron originalmente concebidos con fines militares, pero su uso en diversos aspectos de la vida civil ha sido progresivo y fueron herramientas muy valiosas en todos los países del mundo para hacer frente en este caso de la pandemia. Por ello, es fundamental que exista una estrecha colaboración entre la industria de la defensa y las entidades de investigación públicas y privadas, si realmente queremos impulsar un desarrollo efectivo y sostenible para nuestro país y todos los países. ciudadanos. Estoy convencido que el CIPDEP es un paso importante hacia este objetivo a través de la educación, la ciencia, la cultura. Este evento que cubre ahora más de 60 mil metros cuadrados de exhibición y recibe la participación de más de 27 países, se ha logrado posicionar como un hito importante en el calendario mundial de ferias de defensa. Porque es un evento que promueve la modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con estos últimos avances en seguridad, en tecnología, en ciberseguridad y prevención de desastres que fabrican las más importantes empresas en el mundo. El Perú, por su ubicación geográfica, es un país altamente expuesto a riesgo de desastres naturales, como sismos, erupciones volcánicas, fenómenos marítimos, deslizamientos, huaicos, inundaciones, heladas, etcétera. El CIDEP, consciente de ello y teniendo como experiencia el terremoto de Pisco de 2007, apunta a la formación de una cultura de prevención y alerta ciudadana que puedan mitigar lo más posible los daños personales y materiales de esos fenómenos naturales con este Salón Internacional. Buscamos estar a la vanguardia de la región en este propósito. Quiero destacar que este evento cuenta con la participación del Ejército, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Defensa Civil, porque así es como debemos trabajar todos y cada uno de los peruanos. Esta es una muestra de integridad y de unidad del pueblo. Trabajar unidos como un solo puño, poniendo por delante los intereses del país. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas saben que la defensa de la patria está primero. Eso significa también hoy en día luchar contra otras amenazas que se ciernen sobre el país. Esta es una labor en la que estamos empeñados desde el primer día de nuestro gobierno. El Perú hoy está defendiendo su futuro. Los peruanos tenemos claro la realidad que queremos dejar atrás y el nuevo camino que queremos construir. Queremos dejar atrás la pobreza, la desigualdad, que por décadas solo han generado sufrimiento y dolor en muchas familias. Queremos erradicar la corrupción que se lleve el día de hoy, que se lleva el dinero de los peruanos. Dinero que debe estar al servicio del país y que debe estar destinado a construir hospitales, escuelas, alimentar a los más necesitados. Nosotros queremos que nuestros recursos naturales beneficien directamente al pueblo. De lo contrario, no podemos hablar del crecimiento ni de desarrollo. ¿Alguien que quiera al país puede oponerse a ello? Estos son compromisos irrenunciables porque son un mandato que hemos recibido en las urnas. Tenemos que hacerlo juntos, autoridades y ciudadanos. El Bicentenario tiene que marcar una nueva etapa para el Perú, una etapa de progreso y oportunidades para todos. Una etapa donde existan instituciones sólidas, no burladas. Instituciones sólidas y más sólidas como las Fuerzas Armadas que están preparadas para asumir los retos del siglo XXI en tecnología, en defensa, en educación y por amor a la patria. Quiero agradecer una vez más al comité organizador que ha trabajado arduamente para poner a punto este salón internacional que hoy presentamos con orgullo y que es prueba de que aún en tiempo de pandemia el Perú puede lograr cosas grandes si trabajamos unidos al servicio del país. Estoy más que seguro, estoy convencido que este encuentro tecnológico logrará los objetivos que se han trazado. Así como luchamos para una tecnología, lucharemos también para que centros como este estén también descentralizados, ¿por qué no en la zona de frontera? Donde nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas estén junto al pueblo, al hombre más humilde, a la comunidad más abandonada. En ese sentido, con estas palabras, declaro inaugurado el octavo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de los Desastres Naturales 2021. Muchísimas gracias. Palabras del presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, que en esta mañana inaugura el octavo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, SIDDF 2021. Se ha colocado una cinta aquí en lo que es conocido como la terraza del Cuartel General del Ejército. Acompaña al jefe de Estado, los altos mandos militares, el ministro de la Defensa, Walter Ayala, el congresista y además vicepresidente del Congreso, Riqui Bo. Y de esta manera entonces, da por inaugurado este octavo Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, cuyo acrónimo es SIDDF Perú 2021. Se ha colocado además una bandera. vertical, bastante extensa. Y vamos a ver una serie de demostraciones del cuerpo especial del Ejército que estamos en estos momentos apreciando a través de las pantallas. El propósito de SIDDF Perú 2021 es de congregar a proveedores y expertos en seguridad, defensa y prevención de desastres con las delegaciones oficiales, usuarios operativos, gerentes, investigadores, inversores, políticos y medios de comunicación para ser testigos de la evolución constante de la tecnología a nivel mundial. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.